Desde hace algunos días, se han avivado los rumores de que Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez estarían a un paso de la separación e incluso afirman que su boda se encontraría en pausa por esta situación. Aunque ninguna de las dos partes ha confirmado esta información, recientemente ha trascendido que ambos sí continuarían su relación, pero solo por conveniencia, pues saben que una ruptura no les beneficiaría a su imagen pública. Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez estarían pasando por una de sus peores crisis, tanto así que hasta su boda estaría en peligro. Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez continuarían juntos únicamente por los contratos y compromisos publicitarios que les une, manifestaron en chisme no like. De acuerdo con el famoso programa de espectáculos, ambos están conscientes de que sus cuentas bancarias se podrían ver afectadas de producirse una separación. Los rumores podrían respaldarse luego de que durante la presentación del CR7 en el ALNAS, muchos internautas notaron que Rodríguez abrazó de manera fría y distante al futbolista, además de que fue la única que no portó la playera del equipo. Por su parte, el periodista Gonzalo Vásquez declaró hace poco que la reciente decepción del jugador en el Mundial de Qatar con la selección portuguesa habría desencadenado una crisis y estaría en stand-by la boda que tenían planeada. De igual forma, Moni Vidente dijo que el atleta se anda divorciando de Rodríguez, con quien lleva seis años de relación y tiene tres hijos en común, aunque uno lamentablemente falleció en abril del 2022. Cabe destacar que tras el fichaje de Ronaldo, se ha dicho que la pareja no podría vivir juntos en Arabia Saudita, debido a que aún no están casados. Sin embargo, recientemente se dijo que las autoridades islámicas les podría otorgar un permiso especial.